Hola a todos, yo soy Jessy Ponseca. Yo soy Evin Barker. Yo soy Felipe Torres. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y les queremos compartir cómo se puede estructurar cualquier sistema de comunicaciones por medio de un modelo de capas. Para lograr esto, modelaremos un sistema de comunicaciones PCM para transmitir voz por medio del modelo de capas y lo implementaremos con Simulink. Antes de continuar con el video, invitamos a ver una explicación más detallada del modelo de capas cuyo link se encuentra en la descripción. El modelo es el siguiente. Está compuesto por la señal, el muestrador, el compasor, el cuantizador, el modulador PCM, el transmisor, el canal, el receptor, el demodulador PCM, el decodificador, el expansor y el filtro analógico. Por último, está el osciloscopio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un modelo de capas? La respuesta está en que la extracción de un sistema en capas reduce la complejidad de diseñar cualquier sistema pues permite fragmentar en problemas más pequeños toda la complejidad del mismo. O dicho de otra forma, podemos analizar y probar cada capa de manera independiente. Para demostrar esto, realizaremos el montaje y simularemos cada capa por separado. Bueno, iniciaremos con la elaboración de la cuarta capa, la capa de compasión. Para ello, necesitamos identificar qué bloque realiza la operación de compasión, el cual sería éste, y qué bloque realiza la operación de expansión, el cual sería éste. Además, necesitamos identificar claramente que el protocolo de comunicación entre estos dos bloques es la ley A. Veamos el modelo implementado en simulación. Antes de iniciar cualquier simulación, es importante definir cuál es la interfaz de la capa, es decir, cuál es su función y cuáles son los parámetros de sus entradas y sus salidas. En cuanto a su función, decimos que es amplificar más los niveles bajos de una señal y menos los niveles altos de la misma. Y en cuanto a los parámetros de sus entradas y de sus salidas, estos no tienen ningún requisito. Aclarado esto, podemos contrastarlo con una pequeña simulación. La simulación nos arrojará la señal de voz original, nos arrojará la señal de voz procesada por la capa y nos arrojará la señal de voz procesada por la capa y recuperada luego. Vemos que la señal de voz posee niveles bajos de tensión y niveles altos. La capa se encarga de amplificar más estos niveles bajos en comparación con los niveles altos. Esto se puede notar con las escalas de las dos gráficas. Por último, se recupera la misma. Realmente estos tipos de señales son comunes en los sistemas de comunicación telefónica, en donde el usuario en algún momento podría estar susurrando y en otros momentos podría estar hablando normal. Entonces, es importante recuperar estos dos tipos de niveles. Se presenta por la capa baja en este modelo, la capa fina. Esto está formado por el transmisor, el canal y el receptor. Su función es enviar a transmitir una secuencia y bien. Mostraría a continuación cada uno de estos dos. El transmisor. El transmisor. Este consta de un conversor bipolar e bipolar para que el sistema sea más de chiste en su gente, puesto que la señal resultante ya tiene componente de contigo. Además de una etapa de ganancia y un filtro paso baja, ya que este transmisor tiene un ancho de banda limitado. Pasemos ahora al canal. Usaremos un modelo básico teniendo en cuenta los parámetros característicos de un medio de transmisión, como son la atenuación, el ancho de banda y el ruido representado por este tercer bloque. Para hacer el problema más parecido a la realidad, vamos a suponer un canal para el que la atenuación y el ancho de banda estarían con el cuadrado y la distancia mientras la potencia del ruido permanece constante. Por último, el receptor. Este consta de un circuito de integración y descarga, donde propósito es reducir los aspectos de ruido, ya que la media es de 0. Luego tenemos un retrasador y un retenedor de orden 0, para que al mostrar la señal, sea preferiblemente justo antes de la descarga. Después, un comparador en donde si es mayor a 0, un valor de 1 y si no, un valor de menos. Por último, un retenedor de orden 0 y un conversor de bipolar a unipolar, para que obtener nuestra señal binario. Veamos ahora nuestro modelo de estudio. Aquí tenemos nuestro camisor, canal y el resistor. Antes de realizar cualquier cosa, tenemos que crear estos variables con el fin de realizar la simulación fácil. Esta representa la tasa de visitas en el centro por la cámara. Este número de muestras que debemos retrasar la entrada para tener la intención bien con nuestra línea, y este es el retardo que debemos inducir para mostrar la función antes de la descarga. Aquí tenemos nuestra puente de datos y estos cuatro medidores para mirar la actividad de la transmisión. Este calcula el error de los datos. Este lo visualiza. La transmisión para mirar que tan abierto está y el momento en que estamos mostrando, y uno si los copia para observar esta señal. Entonces, miremos. Como podemos ver, no hay errores en la transmisión. Si observamos el diagrama de Evo, vemos que está bien centrado y bien abierto, por lo cual no presentamos errores en la transmisión. Dado caso, si estuviéramos mostrando por acá, o si estuviéramos mayor atenuación, longitud de cable o potencia del ruido, seguramente obtendremos muchos errores en la transmisión. Por otro lado, si observamos nuestro telescopio, vemos que la señal de entrada es igual a la señal de estaría. Podemos comprobar que la capa funciona correctamente. Continuemos con el montaje de las capas, la capa de fuente de bolso. Su interfaz es convertir ondas de presión en señales eléctricas, y su protocolo es el mensaje o la información. Ahora veamos el modelo implementado en Simulink. Esta capa está compuesta por el constructor, el bloque Front Audio Device, y el bloque Multimedia File. Lo único importante a tener en cuenta en esta capa, es que en el bloque Front Audio Device, es importante escoger adecuadamente el número de canales, y el número de muestras por canal que se van a enviar a través de éste. Miremos si funciona. Y efectivamente funciona. Ahora regalizamos el montaje de la capa de Simulink. Para esto, en nuestro protocolo, es el nodulador y el nodulador. ¿Cuál es interfaz? Si tendrá, debe haber una señal mostrera de colombia, con los dientes, y diferentes diferentes, en totalidad, una señal seria lineal. ¿Cuál es su función? Pues dictar cada uno de los dos valores enteros en una serie de bits. El protocolo, para cada uno de estos dos bloques, es una resolución de 8 bits en una serie. Ya que el modulador y este modulador, están compuestos internamente por otros bloques, debemos realizar el montaje de cada uno de ellos en una parte. Comencemos por el modulador. Este está compuesto de un buffer, que retiene los datos títulos para la ELISA, un convector de intervalo a bits, que hace lo que uno predice, y un unbuffer, que se encarga de tirar el cáncer. Veamos un poco los parámetros de cada uno de ellos. El unbuffer, vamos a establecer un tamaño por ejemplo de 3. Y, como lo establecimos en el protocolo, nuestro número de bits es de 8. En este caso, el unbuffer no requiere de parámetros. Es importante. Para hacer una prueba preliminar de lo que tenemos, ponemos esta fuente en un portador, en el que vamos a poner un índice de 8, y el tiempo en los creos de un usuario de NIMA. Y nos corramos la cinta. Como podemos ver, nuestros dappes están siendo convertidos a lineal y enviados señalmente. Pues digamos con el demodulador. En el demodulador tenemos igualmente un buffer y unbuffer, pero un conversor de bits a entero. Para establecer correctamente cuáles son los parámetros que estos requieren, digamos el siguiente ejemplo. Supongamos que estos son los datos que vienen del computador. El buffer que les conviene en tramas de A3, el conversor transforma estos datos de 8 bits en lineal. El unbuffer lo serializa, y el buffer del demodulador debe ser capaz de construir tramas de A8 datos, puesto que el acero establece en el protocolo, y el dato se ha remiturado por persona. Pongamos esto, en el automóvil de B1. Entonces, el buffer debe tener un tamaño de 8. E igualmente, en el conversor de bits a entero. Pongamos. Y vemos que nuestros datos están recuperados perfectamente, solo que con un pequeño retraso respecto a la señal que ha sido enviada. Por último, solo nos queda poner estos bloques en subsistemas como los tenemos acá. Continuamos con la capa de cuantización. Esta tiene como entidades un cuantizador, que básicamente es un codificador uniforme y un decodificador uniforme. Entre estos bloques se comunican con niveles de cuantización, que sería el protocolo de esta capa. Para nuestro caso, nuestro sistema serían 256 niveles. El bloque de codificador uniforme tiene como función tomar una señal continua y cuantizarla en unos niveles establecidos. El codificador tiene como parámetros el pico y los niveles. Es decir, el pico indica en cómo se van a dividir los niveles entre esos picos. Es claro que hay que tener en cuenta cuál es el pico de la señal de entrada. El decodificador uniforme tiene la función inversa del codificador. Tomar los niveles establecidos y devolverlos a los picos que se habían definido. Estos conceptos los veremos mejor en Simulink. Y aquí tenemos nuestro montaje en Simulink. Tenemos una señal seno de un pico de amplitud. Tenemos nuestra configuración de capas establecidas. Los parámetros del codificador es un pico y los niveles que se dan en bits. Usaremos dos para ver bien la cuantificación. El decodificador tiene que mantener el protocolo. Entonces se establecerán los mismos valores. Tenemos una señal de un pico de entrada. Se tomarán cuatro niveles. 0, 1, 2, 2, 3. Y los niveles que se tomaron aquí volverán al pasar el decodificador. Proseguiremos con la capa 5, la capa de muestrero. Para realizar el montaje de esta capa necesitamos dos bloques. El muestreador y el filtro anárbico. El cual tiene como protocolo una tasa de muestrero que deberá establecerse para mantener una buena comunicación. Para nuestro ejemplo del sistema usaremos dos veces de ancho de banda de la señal de entrada. La función del bloque muestreador, como su nombre lo dice, es tomar muestras. Y la función del bloque del filtro anárbico es tomar esas muestras y reconstruirlas. La función del muestreador se implementa con un detenidor de orden 0. Para ver que el montaje de esta capa funciona, realizamos el diseño en Simulink. Bueno, aquí tenemos nuestro diseño en Simulink. Tenemos nuestros dos bloques, tenemos como señal de entrada una sinuidal con frecuencia de 1K. Tomamos muestras a 4K, 4 veces la señal que cumple con la condición de 2 veces la señal. Y nuestro filtro analógico que corresponde a la misma frecuencia. Como podemos ver tenemos la señal de entrada, se toman 4 muestras por ciclo, 1, 2, 3, 4, y al pasar por el filtro tenemos nuestra señal recuperada. El retraso que se ve aquí es debido al filtro. Ahora probaremos que montar el sistema de comunicación por medio de la unión de capas funciona de la manera correcta. Estas demostraciones las veremos en Simulink. Y aquí tenemos nuestro sistema montado con las capas correspondientes. En la capa de voz no tenemos una fuente de voz porque nuestro computador no tiene los recursos para realizar la simulación. Y realizamos nuestra simulación. Podemos ver que la señal no tiene errores. Nuestro patrón de ojo está abierto y centrado, está sincronizado. Y nuestras señales en tiempo son aproximadamente iguales. Lo que significa que nuestro sistema funciona de la manera correcta. Lo que esperamos que hayan aprendido, es que cuando un sistema está estructurado en un modelo de capas, la comprensión de su funcionamiento se torna mucho más fácil, pues solo es necesario conocer la interfaz de cada capa, lo cual son sus componentes internos. No antes es que entramos más en detalle en algunas capas con la necesidad de un funcionamiento de esto. Sin embargo, hubiese sido suficiente mencionar la interfaz de estas para cumplir el proceso. Por último, recomendamos que en lo posible se emplee esta metodología de diseño en la construcción de cualquier sistema de comunicación. Esto es todo por hoy, hasta luego y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.